Mi nombre es Eduardo Lombardo, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Química, docente de la Facultad como investigador del CONICET. Mi nombre es Oscar Domingo Roy, soy de la provincia del Chaco, vine a estudiar a la Universidad Nacional del Litoral en el año 1963 y egresé como Ingeniero Químico en el año 1969. Es primero de todo un gran placer tenerlo acá a Oscar Roy, una persona con las características necesarias para poder brindar una opinión autorizada en la temática que vamos a desarrollar en estos minutos. Yo quisiera ya para no atrasar el desarrollo de este programa que fuéramos directamente al grano y voy a empezar pidiéndole que haga una breve reseña histórica del desarrollo de la petroquímica en la República Argentina. Bueno, en realidad el desarrollo de la petroquímica en la Argentina prácticamente comienza en simultánea con el resto del mundo. En Estados Unidos se puede decir que la petroquímica se inicia en los años 40 con una primera planta de isopropanol que había ocurrido unos años antes, pero básicamente con el conflicto bélico hacía falta sustituir productos que nos brindaba la naturaleza como el caucho y hubo que desarrollarlos en forma industrial y sintética. En la Argentina, en el año 42, aparece la petroquímica por primera vez con una planta de torbeno sintético, que era una planta piloto de fabricaciones militares, y luego en el 46 una planta ya de escala industrial y una planta de isopropanol que nos referiría a San Lorenzo. Bueno, esos fueron los orígenes de la petroquímica, o sea, como vemos es una industria relativamente nueva de mediados del siglo pasado y que se fue desarrollando con distintos grados de vigor a lo largo de los años. Bien, vamos entonces con una visión actual y hacia adelante de la industria petroquímica y yo quisiera ponerlo ya en perspectiva en el sentido de cómo podemos ver hacia adelante el desarrollo de este importante sector industrial que tanto impacto tiene en la vida moderna, no solamente en la Argentina. Bueno, la petroquímica en la Argentina tuvo dos etapas claves, que yo diría. Una, que se basó en el concepto de la sustitución de importaciones, había que desarrollar la industria y en ese entonces, estoy hablando de fines de los 50, o sea, inicio de los 60, la doctrina imperante era la de sustitución de importaciones. Entonces empezó a desarrollar una industria petroquímica de escala pequeña, basada principalmente en ese concepto y pensar, digamos, que la dependencia tecnológica nos iba a dar otro grado de libertad y generación de nuevos conocimientos en materia industrial y de tecnología. Desgraciadamente, las plantas que se instalaron fueron de escala reducida. Se instalaron muchas y necesitaron, en consecuencia, apoyo del Estado. O sea, el Estado era el rector de ese desarrollo petroquímico. A través de subsidios a las materias primas, a través de diferimientos impositivos y con la aprobación expresa de los sectores del gobierno, digamos, que se dedicaban al control de ese planeamiento que era la Secretaría de Desarrollo Industrial. Bueno, esa fue la base de la petroquímica, que creció y generó plantas como Hipaco, Polisur, Indupa, Pasa Argentina, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Vaya Blanca. Es decir, la lista es muy larga, pero desgraciadamente no fueron, digamos, proyectos demasiado competitivos. Pero recién, bueno, el otro elemento que me olvidaba de mencionar era la existencia de materias primas. Había materias primas que fueron desarrolladas fuertemente en el inicio del gobierno de Frondizi, digamos, de 58, 62, que prácticamente triplicaron la producción de petróleo y de gas. Creo que vale la pena mencionar que las materias primas petroquímicas son todas aquellas que devienen o provienen del petróleo. Ya sea como cortes del petróleo, como es la nasta virgen, la nasta virgen sería un destilado primario del petróleo, quiere decir que en el fraccionamiento de petróleo, el primer corte que aparece líquido es la nasta virgen. Otra materia prima es el gas licuado de petróleo, comúnmente llamado LPG, por sus siglas en inglés. Otro elemento importante en el desarrollo de la petroquímica es el gas natural, que también en ese periodo triplicó la producción y no alcanzaba a consumirse y en algunos casos se quemaba en la boca de pozo de petróleo, lo cual generaba el concepto de que el gas se podía regalar porque realmente la materia prima se quemaba y se usaba para calentar el ambiente. Y una cuarta materia prima, que está más acotada, es lo que se llama gas de refinería. El gas de refinería es un gas que se produce en las destinerías de petróleo como parte de los procesos térmicos que producen productos gaseosos olefínicos. Olefínicos son hidrocarburos, digamos, de petróleo que tienen dobles ligaduras. Esas olefinas son materia prima ya importante para la industria petroquímica, pero desgraciadamente son escasas, no son tan abundantes como el gas natural y el gas licuado. Entonces, al amparo de ese crecimiento de la producción de petróleo y gas, surgieron todas estas empresas en esas décadas. Pero, desgraciadamente, el Estado jugaba un papel no solo de controlador de desarrollo, sino también de administrador. El Estado era gerenciador de algunas empresas. Crecieron fuertemente YPF, gas del Estado, que consumían también parte del presupuesto del Estado, porque eran deficitarias. Eso dio lugar a lo que yo llamaría el segundo impulso o la segunda ola de la petroquímica en Argentina que ocurre en la década del 90. En la década del 90, con la desregulación de la economía, con la desaparición del Estado administrador de empresas, o sea, las privatizaciones, y otros factores, digamos... Ah, la desaparición, me olvidaba comentar, digamos que otro de los factores que desarrolló la industria en esa primera ola o en la primera etapa del crecimiento, fue la fuerte protección arancelaria. ¿Qué es protección arancelaria? Son los impuestos que cargan a los productos importados para proteger a la industria nacional. Esas protecciones arancelarias llegaron a valores tan altos como un 50% del precio internacional, con lo cual los productos producidos acá estaban muy protegidos. Y obviamente nadie desarrollaba industrias aguas abajo de la petroquímica porque con esos precios no se justificaba hacer inversiones aguas abajo de la petroquímica. Entonces aparece la década del 90, la del segundo impulso, la de la transformación del Estado. La transformación del Estado significó que desaparecieron empresas como YPF y Gas del Estado como empresas estatales, se transformaron en sociedades anónimas. Gas del Estado directamente desapareció, se transformó en empresas distribuidoras de gas y empresas transportadoras de gas. Y lo poco que quedaba de Gas del Estado se asoció a YPF, que se transformó en una sociedad anónima. En ese momento vuelve a crecer fuertemente la producción de petróleo y gas. Generando otra vez un ambiente favorable para el crecimiento de nuevas inversiones que tenían un desafío más que mayúsculo. Ese desafío era poder competir con el mundo porque ya las protecciones arancelarias, que estaban en algunos casos del 50%, como mencionaba anteriormente, llegaron prácticamente a cero. Aparece el MERCOSUR. El MERCOSUR significaba un conjunto de países, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, donde no existía arancel interno. Y de decir que todas las mercaderías producidas en esos países se podían vender en el otro sin recargos arancelarios. En esas circunstancias muchas de las empresas que habían quedado pequeñas y que sobrevivían gracias a los subsidios de las materias primas y a las protecciones arancelarias, a la importación de sus productos, desaparecieron. Y aparecieron nuevos jugadores en el mercado que invirtieron prácticamente a todo riesgo, creyendo en el país, digamos, que se estaba gestando, e hicieron fuertes inversiones en petroquímica. Yo diría que las inversiones en ese periodo llegaron a 2.000, 3.000 millones de dólares en 5 o 6 años. Y se generaron empresas de lo que se llama la escala mundial. ¿Qué es escala mundial? Empresas que trabajan fundamentalmente a bajo costo. Son de gran capacidad. Y obviamente, como nuestro mercado tiene la contra de ser un mercado pequeño, donde cualquier empresa puede ser considerada monopólica cuando supera el mercado local, no podían coexistir, digamos, empresas grandes en el esquema anterior. En este esquema, forzó a esas empresas grandes que se instalaron a exportar. Empezaron a exportar volúmenes importantes de la producción. La economía argentina empezó a abrirse. Bien. O sea, más o menos redondeamos la situación, yo diría, hacia alrededor del año 2000. Hacia el año 2000. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, desgraciadamente, la década del 2000 en adelante, y acá no quiero generar polémica, pero la realidad la marcan los propios números, digamos, de producción y gas. La producción de petróleo bajó prácticamente al nivel de los de la década del 90, cuando había crecido en los inicios de la década un 50% adicional. Lo mismo la de gas. Las reservas de petróleo y de gas empezaron a extinguirse. ¿Qué significa extinguirse? No es que se van a terminar el petróleo o el gas dentro de 7 u 8 años. Pero el horizonte de reservas hoy es para no más de 7 u 8 años para petróleo y para gas. ¿Por qué? Porque no hay inversiones en desarrollar nuevas reservas. Las reservas se constituyen a través de inversiones que realizan las empresas energéticas para descubrir nuevos yacimientos de petróleo y poder incorporarlos a sus reservas habituales. Entonces, ¿qué pasó? La producción de gas, que era excedentaria, exportábamos fuertemente a otros países y prácticamente bajábamos la importación única que tenemos desde Bolivia, empezó a invertirse. Hoy estamos importando gas natural licuado, que es el gas natural comprimido hasta el grado de hacerse líquido a muy baja temperatura, que tiene que ser transportado en barcos que se llaman metaneros, que lo gasifican y lo inyectan en los gasoductos para satisfacer la demanda interna. En los meses de invierno falta gas natural en los hogares. No se corta el gas natural a los hogares, pero se le baja la presión. Baja la presión por el mismo consumo. O sea, hoy la realidad es que la Argentina dejó de estar con excedente de gas natural. Y con petróleo pasa lo mismo. La Argentina era un productor de petróleo, no era un gran productor de petróleo, era un productor de petróleo con pequeños excedentes, que exportaba a Chile y a otros países límites. Bueno, hoy prácticamente eso ha desaparecido y estamos ya en las vísperas de la importación de petróleo. Entonces, la década del 2000 al 2010 marcó un faltante de materias primas. Obviamente la petroquímica se estancó. La petroquímica dejó de crecer. Lo que era economía de escala en la década del 90 ya pasa a no ser tanta economía de escala porque las empresas, al igual que los seres humanos, tienen que nacer, crecer, desarrollarse, porque si no se desarrollan, finalmente mueren. Y entonces llegamos al final de la década, de esta década, digamos, iniciando la nueva, ¿qué aparece en el horizonte? Bueno, expectativas de nuevos yacimientos, ya no convencionales, pero que pueden generar la materia prima petroquímica que hace falta para la tercera etapa de crecimiento que debería ser en esta década. La importancia que tiene para nosotros desde el punto de vista de la investigación, de creación de conocimiento también, nos lleva a una fuerza impulsora adicional para que esto sea conocido en el ambiente social, que de esa manera tiene una visión más clara de lo que se está haciendo en última instancia con el dinero que la sociedad aporta. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay dos razones. Una, creo que nadie puede ignorar que la petroquímica está presente en todos los hogares, en todos los materiales de uso cotidiano. Es imposible imaginarse la actividad diaria o la vida moderna sin la petroquímica. Por otra parte, y esa es la parte negativa, digamos, debo reconocer que tiene mala prensa. A veces la gente por ignorancia de lo que es la petroquímica la critica sin saber que sin la petroquímica no tendríamos prácticamente nada de los productos que usamos hoy. Hay una gran efervescencia, digamos, en la prensa nacional y en los sectores también políticos, económicos y académicos, por el tema famoso del yacimiento de Vaca Muerta. Precisamente de lo que mencionaba recién de petróleo y gas no convencional. Entonces ahora lo que tendría, te pediría que hagas un poco de futurología, o sea, pensar cuáles son los escenarios posibles que pueden desarrollarse. Incluso esta parte yo la tengo pensada para los estudiantes del área de Ingeniería y de otras áreas de la universidad que pueden estar interesados en definir una carrera y dice, bueno, me voy a inclinar por tal o cual actividad porque tiene un cierto porvenir. O sea, con esto te quiero decir que es una responsabilidad muy fuerte de la que tenemos en este momento. Una alta responsabilidad, pero yo a pesar de que no soy normalmente optimista, me defino como realista, en este caso debo decir que soy optimista. Yo creo que los yacimientos no convencionales de la Argentina, una vez desarrollados, van a proporcionar una fuente muy grande de energía nueva, digamos, no convencional. Por supuesto va a ser petróleo y gas, pero que va a ser extraído a un costo muy alto, requerirán inversiones muy fuertes y lo más importante, nuevas condiciones de país. O sea, el país regulado que tenemos ahora no sirve para desarrollar esos yacimientos. Yo espero que el próximo gobierno, digamos, cualquiera sea el signo que le toque gobernar, mire un poquito en la historia reciente y vea que la desregulación hace falta para desarrollar inversiones. O sea, no se puede regular todo. No se puede pensar una industria basada en precios bajos cuando la extracción de minerales o de petróleo o de gas lleva inversiones importantes y necesita precios más elevados para poder ser rentable. No hay inversiones a nivel mundial que se hagan sin rentabilidad. Sí. El tema, uno de los temas que me surge a mí como incógnita es, en función de la potencialidad de yacimientos como el de Vaca Muerta, ¿qué es lo que se espera que se desarrolle más? O sea, que haya más disponibilidad de materia prima. ¿El gas o el petróleo o ambos? Vaca Muerta va a proporcionar ambos, petróleo y gas, pero básicamente más gas. El gas va a ser la materia prima por la cual se va a poder extraer el gas licuado, las gasolinas. Yo creo que las nuevas plantas que se instalen, o sea, vale la pena recordar, digamos, que los productos petroquímicos más importantes o los más difundidos a nivel mundial están los fertilizantes, las olefinas, que son básicamente el etileno y el propileno, materia prima para todos los plásticos de polietileno y polipropileno de uso diario, cubiertos, platos de polietileno, polipropileno, tienen su origen en el etileno o el propileno. Y el gas licuado, que también sirve para producir etileno y propileno, va a existir en abundancia a partir del desarrollo de estas reservas. O sea, creo que la Argentina, en la zona de Bahía Blanca, tiene un lugar estratégico para ampliar las plantas actuales, ya sea con los mismos jugadores o con nuevos jugadores que participen en ese mercado. Hoy, la única planta de olefina importante que hay en la Argentina pertenece a la compañía Dow Química. Hay plantas pequeñas, pero no competitivas, que son para uso cautivo, como en Pasa o Duperial. Han cerrado, digamos, plantas pequeñas por no poder competir, por tener costos altos y no poder competir con la economía mundial. Y, obviamente, el gas natural en abundancia permitirá instalar nuevas plantas despertilizantes, como la que tenemos en Bahía Blanca, pertenece a ProFertil, Sociedad Anónima. Si esto lo estuvieras conversando con tu hijo, que está estudiando Ingeniería Química, y ya está a más de la mitad de la carrera, ¿qué le dirías, cómo tendría que considerar la opción de dedicarse a la petroquímica? O sea, de ir viendo una formación orientada hacia ese sector, que podemos hacerlo más grande, incluir petróleo y petroquímica. Yo creo que la Facultad de Química nos enseña una forma de pensar. No nos enseña conocimiento específico de lo que es petroquímica. Yo he trabajado siempre en la petroquímica, pero no sé nada de química. O sea, la química me la olvidé en la Facultad. O sea, yo creo que lo que nos da un conocimiento muy amplio, una capacidad, un criterio... Yo le aconsejaría, si tuviera un hijo que quiera estudiar Ingeniería, que estudie, no se preocupe por el futuro, porque trabajo siempre va a haber. Siempre va a haber necesidad de ingenieros, digamos, para satisfacer las demandas de la industria. La industria necesita cada vez más, para ser competitiva, personal calificado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el rol de la universidad en general, en cualquier área disciplinar, es precisamente desarrollar una capacidad de pensamiento, una capacidad para resolver problemas, para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. No conocimiento específico. Conocimiento específico, creo que sería un error para una carrera, meterse de lleno en desarrollar conocimiento para petroquímica, para alimentos. Es interesante lo que planteas, porque en realidad, quizás yo no formule acabadamente la pregunta, yo estaba hablando de la persona que dice, bueno, yo me voy a dedicar a la petroquímica, cosa que no es muy fácil hacerlo, porque uno no sabe dónde va a trabajar, eso es cierto. Pero, digamos, hay grandes sectores de la industria, no es lo mismo alimentos, por ejemplo, la industria de alimentos que es tan activa en esta región del país, que es pensar en una industria petroquímica o pensar en hacer básicamente ingeniería de diseño, cosas por el estilo. Y no es que la facultad tiene que darle todas las opciones, porque sería interminable la carrera, sería imposible. Por eso tendría que estar en la facultad 30 años y jubilarse de estudiante. Sí, como podría ser un posgrado, una especialización, luego de terminar la carrera de ingeniero. Ah, sí, sí, sí. Pero si no es el posicionamiento, ¿no es cierto? Yo creo que todos, en su momento, dijimos, bueno, ¿dónde vamos a encaminar? ¿Dónde nos sentimos más a gusto? Algunos tuvimos la suerte de hacer lo que nos sentíamos a gusto haciendo, y otros no, pero uno trata de hacer, obviamente, lo que más... Yo voy a cometer sincericidios, yo salí a buscar trabajo, yo no salí a buscar la petroquímica. Claro, también. Y tenía la opción de una industria de cigarrillos o una industria petroquímica. Bueno, opté, no sé, hice bien, hice mal, digamos, pero la pasé bien. Yo creo que lo más importante es que uno en su trabajo lo disfrute. Le gusta lo que hace, digamos, porque alguien que trabaja forzado, cumpliendo un horario con un sueldo, difícilmente pueda tener éxito en su trabajo. Seguro. Yo creo que es condición necesaria que a uno le guste lo que hace. Pero, por supuesto, no es suficiente. Después tiene que estar capacitado, ¿no es cierto? Para hacer esas cosas tiene que tener cierta afinidad y cierta preparación, cierta formación específica que le da la universidad con esa amplitud de criterio que vos indicabas muy bien. Bueno, entonces, el tema yo creo es dejar un resumen de esto que estuvimos hablando, a lo mejor un poco en forma desordenada, pero creo que hemos cubierto lo que nos proponíamos, empezar con la historia y llegar al futuro. Y, lógicamente... Tal vez no educamos a la audiencia en cuanto a qué es la petroquímica, pero bueno, la petroquímica es algo amplio. Basta, como dije al principio, mirar lo que uno está rodeado en su casa, en la calle. Eso es petroquímica. Exacto. Es todo. Sí, sí, sí. En un momento dado se estaba haciendo mucha propaganda en Japón. Bueno, yo tuve la suerte de estar en ese país en ese momento para que hubiese más estudiantes de ingeniería, perdón, de química en particular y de ingeniería química como una especialidad aparte. Y entonces había unos stickers donde se le pegaban a distintas cosas y decían esto es química, o esto es petroquímica, todo, por supuesto, relacionado con la química. Y llamaba la atención porque salían, como vos decís, ciertas cosas que uno habitualmente no sabe de dónde salen, pero la usa todos los días, ¿no? Sí, sí. Empezando por las telas de las camisas... Sacando las pocas fibras naturales que hoy quedan, prácticamente toda la ropa tiene productos petroquímicos, fibra poliécer, fibra poliamida, las mallas de los relojes, no este, digamos, en acero, pero son productos plásticos que vienen todos de la petroquímica. Sí, sí. Bueno, entonces, redondeando, ¿qué podríamos dejar como un pequeño mensaje de esto que hemos conversado? Y bueno, esperemos que haya gente interesada en seguir profundizando un poco más. Pero, ¿qué te parece que sería el mensaje final que damos y ya vamos a ir cerrando? Bueno, yo diría, y por eso mencioné la mala prensa, que es importante que la gente conozca lo que es la petroquímica, lo que es en el uso cotidiano, porque a veces juzgamos o hablamos de la petroquímica en función de las bolsitas de polietileno que se ven en algún alambrado, que tiene más que ver con la disposición de los residuos o la transformación de los residuos o el reciclamiento, el reciclado de los residuos, que con la petroquímica en sí. Yo no pensaría hoy reemplazar bolsas de polietileno por bolsas de papel, como lo están haciendo en algunas localidades. O sea, uno toma una bolsa de polietileno de origen petroquímico y puede meter botellas de distinto peso y lo resiste, incluso si están húmedas. Uno toma una bolsa de papel y no puede caminar 10 metros sin que se rompa. Hay cosas que ya no pueden sustituirse, digamos, o pensar desde el punto de vista ambiental solamente. Yo creo que el punto ambiental hay que cuidarlo. Yo soy un gran defensor del medio ambiente, pero hay que cuidarlo como se merece y no juzgar a veces por pequeñas anécdotas o pequeños hechos que toda la industria es mala. Y ahí está entre el reciclado, ¿no es cierto? El reciclado de las bolsas de polietileno o de otros artículos de plástico. Hoy cada vez hay más. Que cada vez se está haciendo más, por suerte, en nuestro país, ¿no? Es una cosa que viene de afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!